Sean bienvenidos a otro vídeo de mi canal, específicamente un nuevo vídeo para ustedes, les pido sinceramente disculpas, ya que prometí las curiosidades hace tiempo, y no me ha agarrado el tiempo necesario y el día de hoy me propuse a terminarlo, como dice el dicho, lo prometido es deuda. El día de hoy les contaré muchas cosas interesantes sobre el metro, así que bueno les presento, curiosidades sobre... ...el metro de Caracas. Hoy hablaremos sobre líneas descartadas. El mapa tuvo muchos cambios al pasar el tiempo. Actualmente se conoce por las líneas que nombraré a continuación, la línea 6, en el mapa de la actualidad se puede mostrar la línea 6, que empezaba desde la estación zoológico hasta la rinconada, la mayoría de las líneas llegaban a su terminal, tal y como lo dicen los tramos. Como la de metro de los teques y línea 5 y 6. ¿Qué es lo que ocasiona los retrasos en el metro? Eso lo sé, se debe a la poca cantidad de trenes al servicio, que lo que genera la larga espera de trenes en cada estación de la línea. Principalmente los retrasos se generan a la falla de trenes que quedan en tramos que hace que impida el paso de los demás trenes, ¿por qué fallan? Debido al mal mantenimiento y muy pocos recursos que se encuentran, lastimosamente ya se están dañando trenes, y lo que genera más retrasos es el método vía única temporal, ya que afecta la espera de trenes, y el mantenimiento a la vía férrea, arrollamientos entre otros, lo más frecuente son las explosiones que generan los trenes españoles, conocido como trenes CAFs. Ya que esos trenes llegaron a Venezuela con fallas de señalización, con frenos desconfigurado y no adaptados para las demás líneas. ¿Qué pasará con el serie 5 de Fabrica el material rodante 15-51013-510-14? Ese tren se queda en la línea 4, ya que tuvo 3 semanas en donde los Metrópolis, y lo llevaron a reparación mayor, tiene nuevas ruedas y se encuentra trabajando, así que ese se queda en línea 4 para siempre. Les cuento que los Metrópolis 15 y 16 se encuentran actualmente en sala de inspección, donde se inspecciona trenes si tienen fallas, están esperando la señal para salir al ruedo, así que gente prepárense se viene los dos trenes Metrópolis al servicio nuevamente. Bueno gente, solo digo que van a hacer una planificación. Actualmente he visto que han sacado Metrópolis por Metrópolis de la estación las adjuntas. Ya que el plan se dice que harán un préstamo de 10 Metrópolis para la línea 3. Es sorpresa, ya que los trenes Caracas de línea 3 perdieron sus velocidades, y pasarán a la línea 4 como el tren Caracas 2005, ya van dos Metrópolis en la línea 3, que son el material rodante 10 y 08. A excepción del 11, ese si se queda en la línea 4. ¿Qué pasará con las estaciones de la línea del metro de los Teques? Bueno, la estación Los Cerritos será pronto inaugurada, porque lo digo, porque ya he visto que se han llevado materiales para dicha estación. Ya tienen todo el túnel desde Los Cerritos hasta San Antonio de los Altos, la estación será inaugurada con un aproximado de 4 Metrópolis, que serán el material rodante 15, 01, 09, y 16. A lo mejor dicha estación sea como independencia a sus tiempos de inauguración, no tengo fotos, no tengo vídeos, esta información no es falsa, algunos dirán que es puro contenido, pero si les puedo asegurar, que los túneles están listos con todo y rieles, solo sin la energía. Vamos a hablar sobre los trenes especiales de cada línea. En los años 2016 cada línea tenía su tren especial, los mencionaré a continuación. El tren repotenciado, todos lo deben de conocer, ese tren se ha discutido mucho y se ha pensado que pasara con ese tren, ese tren nunca llegó a rabajar para la línea 1, ya que fue parte de la inauguración de la L2, y la de Bello Monte, ese tren fue parte de un plan de rehabilitación, en el año 2015, con el objetivo de rehabilitar 8 trenes, y los únicos que quedaron con su diseño es el 11.055-110-56, el 11.019-110-20, los dos únicos especiales de la flota serie 1. Bueno mi gente hasta acá ha llegado el vídeo, espero los haya informado, si te gustó denle like, y suscríbete para más contenido como este. Sin nada más que decir, soy Trenes Ferroviarios hasta la próxima gente. Gracias por ver el vídeo.